Embajadores de la Administración Judicial se han manifestado esta mañana ante el Ministerio de Justicia y la sede del PSOE en Madrid. Están en huelga indefinida desde el día 4 para reclamar que su sueldo se iguale al de los funcionarios de las comunidades que tienen las competencias transferidas. El paro ha supuesto la suspensión de 8.000 juicios y de las inscripciones de recién nacidos en el registro, según los sindicatos. Solo en Valladolid hay 150 bebés en esa situación. Los servicios mínimos tramitan las defunciones y se mantiene la recogida de documentos, aunque muchos trámites están paralizados a la espera de que acabe la huelga.